estoy en la calle hall gates esta calle y bueno la hall gates y la sexta la sexta avenida ok esta es la calle que me lleva todos los días a diario a mi trabajo todos los días a diario entonces acá el camino que hago para cada mañana para ir a mi trabajo es la quinta avenida que es sólo para los trenes y los vehículos los autobuses aquí es la cuarta avenida esta es la que conduce al mero centro de la ciudad pero ya van a ver entre esos coches está el los estadios pues es aquí estamos ahorita cuando dando vuelta cuidando que no nos vayan a ver nos vayan a dar una multa esta es la cuarta avenida me estoy dirigiendo al sur todo es una ciudad de searon en el estado de washington así que aquí vamos ahorita llevo 10 años transitando por esta calle para dirigirme a mi trabajo pero ya pronto unas tres semanas ya no más porque voy a cambiarme de trabajo así que mi ruta va a hacer otra por ahí una tona le vamos a dar publicidad por allá está el correo a saber ese es el edificio de correos así que esta es la rutina cada día aquí a dos minutos está mi trabajo entonces si a 10 años moviéndome por esta ruta conozco cada calle de aquí he visto la transformación he visto como han ampliado como han arreglado como han renovado cada esquina de estas de estas cuadras acá este puente es nuevo acá nuevo 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 hace unos dos meses que lo han terminado así que esta famosa marca de car wash y ya pronto pues se están desapareciendo muchos de esos no sé por qué mucha gente siente nostalgia cuando desaparecen esos lugares porque son lugares que han conocido por años y años y años y años de la estación de bomberos la estación de los bomberos y me voy a dar vuelta en esta calle porque aquí donde vengo a echarme a veces el almuerzo esta es la 2ª avenida y aquí puros vean los rieles del tren ahí está aquí en la calle ya da un poco más de pena vean cómo está desmaltratada grafiti por todos lados en edificios viejos trae las estacionadas parece una terminal ahí pero es un lugar donde rentan esos vehículos vean este es el edificio donde trabajo la compañía se llama bueno no les digo mejor me van a engañar este es el edificio todo marcado de grafiti esta trailer aquí pertenece a mi trabajo está llena de materiales de los que aquí vendemos esta aquí esta otra son dos vean el famoso puente de West Seattle este es el villaducto Alaska así se llama este villaducto Alaska vean las calles como les digo que da pena vean parece que ando en mi cantón allá y aquí vamos entrando ya a lo que es mi trabajo vean esa ese edificio es el de mi compañía por allá estaciono yo la parte que hay a traerla vean vean aquí es donde por 10 años he estado viniendo ya se acaba ya unos días dejo de trabajar acá ese contenedor lo descargamos ayer estaba lleno de material esa traerla de nosotros también bueno de la compañía pues esta es una terminal de autobuses donde no público ni comercial sino que para empleados de otras compañías verdad así que aquí vamos a retroceder para estacionarnos y vamos a ver que nos vamos a chocar aunque se dice fácil 10 años de trabajar en esta compañía este me ha dado muchas satisfacciones a mi familia pues no hay nada mejor como tener paz mental uno va a decir bueno tengo un trabajo gracias a dios y puedo despreocuparme durante un tiempo pues ya gracias a dios salió este trabajo yo se lo pedí a dios con mucha con mucha fuerza lo pedí a mi acuerdo hasta que un amigo mío pues se jubiló y me dijo mira iba a quedar ese trabajo pues ahí si quieres ir verdad entonces así fue como terminé aquí en este trabajo y 10 años desde el 2011 estoy acá así que ya pronto pues les diré adiós ya les anuncié a mi jefe si es fácil ya 10 años son 10 años de juventud de vida de problemas de salud de enfermedad de todo no que ha vivido uno aquí así que 9 horas diarias durante 10 años es mucho tiempo pero bueno en la vida se abren y se cierran ciclos y este es uno de ellos gracias a dios bendito sea dios que me dio este trabajo y como decimos en el salvador a echar pulgas a otro lado verdad ya dios nos abrió otras puertas y es momento de cerrar esta y moverse a otro nivel verdad así que de mi parte yo pues ya les agradecí a mis jefes y le agradecido a dios por la oportunidad que tuve de trabajar acá y de conocer de aprender de desarrollar una nueva experiencia un poquito más de conocimiento de la vida así que lo que si no voy a extrañar son los trenes que pasan ahí a cada 10 minutos pasan haciendo ruidos así que pitando duro lo demás y los amigos el ambiente la ruta que les acabo de enseñar todo no pero bueno así es la vida hay que moverse para adelante pues por eso la vida continúa si no pues nos quedamos en un solo lugar pero no se trata de moverse en la vida y cada vez confiando en los planes de dios los caminos de dios así que gracias a dios por todo esto pues gracias amigos ahí contándoles un poquito no más y bueno pues esperamos seguir viéndonos por acá haciendo este tipo de blogs para que podamos interactuar hay bendiciones a todos los que están suscritos al que no está suscrito pues suscríbase dale like si le gusta verdad si no le gusta dele dislike verdad que dios los bendiga a todos hasta pronto nos vemos vamos 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 Gracias.